Hoy nos encontramos en Tracto Camiones USA, vamos a conocer la nueva flota de camiones medianos FOTON y estamos con Jorge Martínez, gerente general de la marca. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión y redes sociales. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Willas Televisión, sobre todo a la gente de Mundo Tuerca y a todos los teleaudientes de Nancy Díaz que tiene años en este negocio, así que contento que estés acá. Y de hecho estamos acá para presentar hoy día la línea mediana de FOTON y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los transportistas del Perú que estamos cerrando el año con 1.100 unidades, 400 unidades sobre lo que se vendió el año pasado y estamos el camión FOTON y hay 2.600 unidades caminando en el mercado peruano y es uno de los camiones más aceptados del Perú en este momento, así que sumamente contentos con el año 2021. Qué bueno, felicidades, felicitaciones, a pesar que ha sido un año bien complicado con la pandemia. Pero ahora coméntanos qué características tienen estos camiones y empezamos con el FOTON Auman color rojo. Listo, estos son los ESTM, que en realidad son para 9 toneladas. De hecho es un camioncito muy bonito, viene con litera, viene en la parte delante para 3 pasajeros. Es una cabina muy moderna, con mucha visibilidad. Tiene el motor Cummins ISF de 4.5 litros, 185 caballos de fuerza, con caja de 7 velocidades y embrague neumático. En la parte delantera nos acompaña un eje de 4 toneladas con suspensión parabólica y también tiene los aros muy ventilados. Ya es la versión Euro 4, ahí estamos viendo también lo que es el tanque de Uria. Estamos viendo el tanque también de combustible de 50 galones, los tanques de aire, todo en aluminio, que es muy bueno para el mercado nacional por la humedad. En la parte de atrás tenemos un eje de 9 toneladas con doble paquete de muelles, aros ventilados y también tiene en la parte de atrás su llante de repuesto que es sumamente fácil de sacarla. El largo carrozable es de 6 metros e inclusive ya tiene las conexiones de aire y eléctricas para llevar otro remolque en caso tenga una carga muy liviana. El precio está en solo 44.500 dólares, incluido GB, son las últimas 3 unidades que quedan del año 2021. Al costado también tenemos un carro de 9 toneladas, es una versión nueva que no tiene litera, no tiene litera, pero es el mismo motor ISF de 4.5 litros, de 210 caballos de fuerza y viene con una caja ZF, atención, caja ZF de 6 velocidades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el azul no tiene litera, el caballaje pasa de 185 a 210 caballos y la caja pasa de una caja de marca DC que es muy buena y a una caja ZF muy reconocida a nivel mundial. Entonces el largo carrozable es de 6 metros, pero ya la parte de capacidad de gerantero, eje posterior es la misma, 4 adelante, 9 atrás. De hecho ya estamos vendiendo muchísimas unidades, son las últimas 10 unidades que quedan, aún no quedan más del año 2021, el precio 45.500 dólares incluido el GB. ¿Y para qué más es utilizado estos camioncitos? Para varias aplicaciones, de hecho tenemos este mismo camión ya con un furgón de 40 metros cúbicos que no hemos tenido la oportunidad de traerlo porque está en la aduana y tenemos también el otro de 185 caballos también con furgón de 40 metros cúbicos. Se utiliza con camión seco, camión refrigerado, se utiliza con tanques, se utiliza con plataforma baranda, tiene una variedad de aplicaciones. Este también es una versión ya entre 11 a 12 toneladas dependiendo lo que se le ponga atrás un furgón o una plataforma porque varía el peso, pero es para un peso bruto combinado de 18 toneladas, pesa solamente 5 toneladas. Ese chasis quiere decir que puedes cargar 13 toneladas. Si tu furgón pesa 2, puedes cargar 11, neta. Si tu plataforma pesa 1, puedes cargar 12 toneladas. Entonces la capacidad de carga depende de lo que le pongas en la parte de atrás, pero es un carro que tiene un motor Cummings ISD, 6.7 litros, 245 HP, caja de 8 velocidades, sembrada y neumático, eje lantero de 6 toneladas, como ya es parabólicos, eje posterior de 12 toneladas con doble paquete de muelles, 6.5 metros de largo carrozable, tienes la cabina con litera y con deflector. Pero lo mejor de todo es el precio, 52.500 dólares incluidos GB, quedan 10 unidades en colores varios y están para entrega inmediata. Acá tenemos otro fotón Tamingama, ¿es lo mismo o alguna diferencia? Varía un poquito, sube el caballaje a 270 caballos y también cambia el largo carrozable. Pasamos a 8 metros de largo carrozable, ya es un camión que probablemente sería más recomendado para una aplicación de sierra, para llegar a la sierra cargado, porque ya tiene más caballaje. Entonces la cabina es igual, tiene la litera, tienes asientos para 3 personas adelante, tienes el deflector, tienes el mismo motor pero con 270 caballos, caja de 8 velocidades, sembrada y neumático. La capacidad del eje lantero y posterior es igual, 6 y 12, pero el largo carrozable cambia a 8 metros de largo carrozable. Y lo también que tiene muy bueno es el precio, a solamente 55.500 dólares incluidos GB y también queda un promedio de 10 unidades en colores varios. Y finalmente acá tenemos este fotón color blanco, ¿es diferente a lo que hemos hablado? Es un poquito diferente porque es un modelo 6x2, nuevamente, la misma litera, la misma cabina, el deflector, el mismo caballaje, eje delantero de 6 toneladas, que ya varía el eje posterior, tenemos un eje delantero de 12 toneladas el de adelante y el de atrás es un eje también para 10 toneladas. Entonces tienes para llevar en peso bruto 25 toneladas, probablemente de carga 18. Así que es muy bueno la versión 6x2 con suspensión multihoja y el eje posterior es fijo, pero es un carro que también tenemos un precio extraordinario, estamos hablando de un carro que está en especial, hay 3 unidades, no quedan más, 2.021 por tan solo 60.500 dólares incluidos GB, estamos hablando con 10, 15.000 dólares menos que otras marcas. ¿Dónde los ubican? ¿Están en sus redes sociales, su página web? Sí, la página web es fotonesmicamión.com, la página de lo que es Instagram es tracto-camiones, nos encuentran en Google, pero estamos en Waze para llegar también, tenemos tiendas propias de la empresa en San Luis, en Pialé, acá en Ate, en Trujillo, en Chiclayo, tenemos tiendas propias en Arequipa también, pero también trabajamos con sucursales para atender a todos los clientes a nivel nacional. Así que cualquier información o cualquier camión que no haya salido el día de hoy, probablemente lo tenemos, simplemente que llamen al tracto-fono en sus pantallas para mayor información, donde en el tracto-fono les enviaremos la cotización, les enviaremos videos y fotografías. Así que tenemos absolutamente de todo acá en Tracto Camiones Usa. Ya lo escucharon, tienen todo en un solo lugar. Ahí estuvo Jorge Gamartínez de Tracto Camiones Usa y nunca se olviden, ¡Fotón! ¡Es mi camión! ¡Fotón!